Hola, yo soy el pirata que le falta una pata, pero en realidad soy Lena. ¡Oh, Big Mono! ¡El informativo! Hola, yo soy Big... Yo soy Big Mamo. Les quiero informar que Giancarlo... Giancarlo, no sé el apellido, pero será Giancarlo Bolo. Entonces, deberemos hacer un programa de Giancarlo. ¡Tututututut! Giancarlo es un boludo, señores. Quiero que nos leen el informativo.